Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo los 60 minutos que hablamos sobre todo lo que acontece en el mundo gremial. Aquí por la querida pantalla de Canal 10 y hace ya 17 años que compartimos este espacio junto a ustedes comunicacionalmente y por supuesto estamos hoy tratando de llevar adelante el programa a pesar de la pandemia porque indudablemente las actividades sindicales no son las mismas, no son de la misma forma que se realizaban antes de la pandemia y estamos allí sosteniendo todo lo que pueda ser comunicacionalmente entregado desde nuestro programa. Agradecemos por supuesto a las entidades sindicales que se prestan a esta intención de la forma en que fuese y de los medios en que pudiesen para lograr estar nosotros entregándoles a ustedes lo que necesitan saber de su entidad sindical. Lógicamente con todos los cuidados necesarios y con todos los protocolos que hacen falta tener porque indudablemente estamos pasando una situación realmente crítica con respecto a la salud en nuestra provincia. Algo que lo dicen las entidades sindicales a través de sus dirigidos y por lógica también a través de los mismos sabemos lo que le sucede a los afiliados en sus trabajos. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube Vida Sindical Oficial, en el portal de los gremios que es vidasindical.com y lógicamente estas herramientas están al servicio de nuestra intención comunicacional desde las entidades sindicales. Tenemos mucho material para compartir en el día de hoy. El primer informe tiene que ver con lo que realiza la gente de Subico y OSPEBIP, su obra social, en distintos puntos de la ciudad porque están hisopando, están tratando de llegar a sus afiliados y a la gente en general, ya nos lo dice el secretario general de la entidad, Gustavo Pedroca, con todos los elementos necesarios para poder atender la salud en distintos puntos, como decíamos, de nuestra ciudad. Gustavo Pedroca y esta es la nota. La verdad es que venimos hace tiempo ya hisopando a nuestros trabajadores y vecinos de las diferentes ciudades de Córdoba, cuando los dejan entrar, ¿no? Otra vez lo quisimos hacer en Juárez Selma, que tenemos un montón de trabajadores y la intendente Miriam Prunotto se negó a que nosotros fuéramos. Nuestros equipos son equipos especializados, el vicepresidente de la obra social, el director de infantil, bioquímicos de primera, enfermeros, odontólogos, psiquiatras, psicólogos y toda lo que es la plana de la gremial, abocada a esto, ¿no? Por eso lo hacemos con mucho profesionalismo y con mucha preocupación. Tenemos cientos de vigiladores que han fallecido. Le pedimos al Estado Nacional que se actualice en el decreto, se haga una adenda y nos sume a la vacunación. Nuestra gente está falleciendo porque estamos en clínica, estamos en hospitales, estamos en los lugares más críticos en donde la pandemia se ha llevado un montón de trabajadores. Es noticia un famoso, noticia un gran escritor, es noticia algún hombre de la música, pero nunca un trabajador. No son noticia los trabajadores. Pareciera que a veces el Estado se olvida de que nosotros que estamos trabajando necesitamos la vacuna. Y necesitamos la vacuna por nuestras familias. Porque si un trabajador tiene una clínica prestando servicio, llega a su casa, por más que se saque el calzado, tome todas las medidas de prevención, termina infectando a su familia. Ayer estuvimos entregando módulos alimentarios que son a través del sindicato y módulos de limpieza, estos kits sanitizantes que le estamos entregando a las familias que están con COVID. visitamos más de 80 familias. Y sabe qué triste que es decir, estoy esperando que mi mujer se corte. O sea, cuando un trabajador pierde a su familia, cuando un trabajador pierde a su mujer, a su compañera de vida, ¿qué quieren que haga el gremio? Que vaya y le corte y haga movilizaciones, escriba en el asfalto. No, no somos así. Estamos brindando seguridad. No tenemos tiempo de hacer movilizaciones para reclamar algo que nos pertenece, como es la vacuna. No tenemos tiempo de movilizarnos cuando estamos brindando servicio, en donde están hisopando a la gente. Miren las imágenes, colas y colas de gente hisopándose. ¿Qué pretenden? ¿Que los trabajadores de seguridad se mueran? Eso pretenden. Tienen que agarrar y entender que somos esenciales, porque somos esenciales a la hora de trabajar. Pero no somos esenciales a la hora de vacunarnos, y no somos esenciales a la hora de cobrar. Y se lo reclamó a la Cámara también. No hizo nada porque los vacunan. Solamente quien le habla y una comisión directiva y los trabajadores hemos hecho ese reclamo. Por eso la Cámara es una falta de respeto, que no puedan hablar por la gente que los hizo ricos. La gente que trabaja para ustedes los hizo ricos, señores. Rico los hizo. Son millonarios. Sin embargo, no hicieron nada. Tienen más lobby que cualquiera de las empresas de seguridad. Y no hicieron nada por las vacunas. Ojalá habiliten al gremio y la obra social que compren vacunas. Nosotros se las vamos a comprar a nuestras familias. Estamos hartos de esperar. Estamos hartos de esperar los trabajadores de seguridad privada. Por eso, le hablo sinceramente al poder, a la política, a todos los que pueden hacer algo. Entiendan que la seguridad privada es fundamental para el ejercicio y de todas las otras funciones. Ustedes se creen que sin seguridad privada puede entrar alguien de limpieza a limpiar. Ustedes se creen que sin seguridad privada van a sacar un camión de una planta si no hay quien lo revise. Nosotros le damos confiabilidad, le damos certeza de que nos pagan un sueldo para protegerlos, cuidarlos, custodiarlos. Por eso tienen que respetarnos. En marco de ese respeto, he rechazado el 39% de incremento salarial. Le dije que no, no nos sirve. Queremos más que eso. No nos sirve. Por más que me lo den por nueve meses, como dicen los empresarios. No, no sirve. Por eso, señores empresarios, señores políticos, le estamos hablando. Y como le vuelvo a decir, no tenemos tiempo de movilizarnos, de andar a los bocinazos, haciendo paro y todo eso, porque no tenemos tiempo. Hemos quedado muchísimos menos trabajadores. ¿Saben por qué? Porque los demás han muerto. Así que le pido, por favor, vacunen a mis compañeros. Gracias por la visita nuevamente, tal cual hemos planteado de un inicio. Nuestro compromiso no era solamente por dentro del ejido municipal de la ciudad, sino que recorrer también lo que es el interior. Hoy, en primera etapa, estamos acá en la localidad de La Calera, acompañando no solo a las vigiladoras y vigiladores, en esta brigada sanitaria OSPEVIC, a través de una idea de comisión directiva, presidida por su secretario general y presidente de Obras Social, el señor Gustavo Pedroca, y quien les acompaña, como siempre, desde el área de salud, vicepresidente de Obras Social, doctor Daniel Marín. Como siempre, desde un inicio que se gestó esta campaña, nosotros formalizamos, actualizamos, reforzamos lo que es vacunación, inmunizaciones para toda la población, obviamente vacuna antigripal por la época del año que estamos cursando. Tenemos un centro de testeo rápido para aquellas personas que hayan presentado alguna sintomatología o contacto estrecho. Tenemos disponible también el motorhome, adaptado como un centro de salud, con todas las medidas de bioseguridad, acorde a los protocolos en contexto de pandemia, que nos acompañan los profesionales en odontología, clínica médica, oftalmología. Independientemente de las vigiladoras y vigiladores, como siempre, abierto a toda la población en general, siempre que vean una brigada sanitaria 2PVIC, no tiene que dudarlo, tiene que arrimarse, y nosotros, encantados, vamos a acompañarlos en el control de su salud. Compleja, una situación compleja, donde siempre decimos que es la responsabilidad de todas y todos. Las medidas están, hay que cumplirlas, no debemos relajarnos, debemos cumplir con las indicaciones básicas, el distanciamiento social, evitar las reuniones sociales y a veces familiares, más allá de 10 personas, evitar los contactos estrechos, si tenemos algún indicativo, la utilización del barbijo y el lavado de manos. Con esas 4 o 5 recomendaciones, vamos a salir adelante de esta situación de pandemia. Vamos a una pausa y enseguida más videos sin ligar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!